Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día Hoy es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario La primera lectura de hoy viene de la carta a los hebreos capítulo 11 versículos 32 al 40 Hermanos, para qué seguir hablando sobre el poder de la fe Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas Por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas Cerraron las fauces de los leones Dominaron la violencia del fuego Se salvaron del filo de la espada Vencieron las enfermedades Fueron valientes en la guerra Y pusieron en fuga A los ejércitos extranjeros Hubo también algunas mujeres Que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos Muchos sometidos a las torturas Prefirieron no ser rescatados Para alcanzar así la resurrección Unos sufrieron escarnios y azotes Cadenas y cárcel Otros fueron apedreados Aserrados, torturados y muertos a espada Antuvieron errantes cubiertos con pieles de oveja Y de cabras Faltos de todo Pasando necesidad Apuros y malos tratos Esos hombres de los cuales No era digno el mundo Tuvieron que vagar por desiertos y montañas Por grutas y cavernas Sin embargo Todos ellos Aunque acreditados por su fe No alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor Y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo número 30 Y el responsorio es Quien confía en el Señor No desespera Quien confía en el Señor No desespera Que grande es la bondad Que has reservado Señor para tus fieles Con quien se acoge a ti Señor Que bueno eres Quien confía en el Señor No desespera Tu presencia lo ampara De todas las intrigas de los hombres Y lo pone a resguardo de las burlas Y las murmuraciones Quien confía en el Señor No desespera Bendito sea el Señor Que es mi En mis horas angustias Ha prodigado las pruebas de su amor Quien confía en el Señor No desespera En mi inquietud Señor Llegué a pensar que me habías quitado De tu vista Pero Oíste la voz De mis plegarias Cuando clamaba a ti Quien confía en el Señor No desespera Que amen al Señor Todos sus fieles Pues protege a los leales Y a los soberbios Da lo que merecen Quien confía en el Señor No desespera El evangelio de hoy Viene de Marcos Capítulo 5 Versículos 1 al 20 En aquel tiempo Después de atravesar El lago de Genezaret Jesús y sus discípulos Llegaron a la otra orilla A la región de los Geracenos Apenas desembarcó Jesús vino corriendo Desde el cementerio Un hombre poseído Por un espíritu inmundo Que vivía En los sepulcros Ya ni con cadenas Podían sujetarlo A veces Habían intentado sujetarlo Con argollas y cadenas Pero él Rompía las cadenas Y destrozaba las argollas Nadie tenía fuerzas Para dominarlo Se pasaba días y noches En los sepulcros O en el monte Gritando y golpeándose Con piedras Cuando aquel hombre Vio de lejos a Jesús Se echó a correr Vino a postrarse ante él Y gritó a voz En cuello ¿Qué quieres tú conmigo Jesús Hijo de Dios Altísimo Te ruego por Dios Que no me atormentes Dijo esto Porque Jesús Le había mandado Al espíritu inmundo Que saliera De aquel hombre Entonces Le preguntó Jesús ¿Cómo te llamas? Le respondió Me llamo Legión Porque somos muchos Y le rogaba Con insistencia Que no los expulsara De aquella comarca Había allí Una gran piara De cerdos Que andaban Comiendo En la falda Del monte Los espíritus Le rogaban a Jesús Déjanos salir De aquí Para meternos En esos cerdos Y él Se lo permitió Los espíritus Inmundos Salieron del hombre Y se metieron En los cerdos Y todos Los cerdos Unos dos mil Se precipitaron Por el acantilado Hacia el lago Y se ahogaron Los que cuidaban Los cerdos Salieron huyendo Y contaron Lo sucedido En el pueblo Y en el campo La gente fue a ver Lo que había pasado Se acercaron a Jesús Y vieron al antes Endemoniado Ahora en su sano juicio Sentado Y vestido Entonces Tuvieron miedo Y los que habían visto Todo Les contaron Lo que había ocurrido Al endemoniado Y lo de los cerdos Ellos Comenzaron A rogarle A Jesús Que se marchara De su comarca Mientras Jesús Se embarcaba El endemoniado Le suplicaba Que lo admitiera En su compañía Pero él No se lo permitió Y le dijo Vete a tu casa A vivir Con tu familia Y cuéntales Lo misericordioso Que ha sido El Señor Contigo Y aquel hombre Se alejó De ahí Y se puso A proclamar Por la región De Decapolis Lo que Jesús Había hecho Por él Y todos Los que lo oían Se admiraban Palabra Del Señor Muy bien Hemos comienzo A nuestra reflexión De las lecturas De hoy Y en esta lectura El autor De esta carta A los hebreos Nos da Varios ejemplos De personajes Del antiguo testamento Que han dejado Una huella Muy profunda En su caminar En la fe Ya Este autor De la carta Nos ha hablado De Abraham Nos ha hablado También De como En Cristo Dios ha llevado A cabo Una nueva alianza Y todo esto Para nuevamente Para No solamente Para confortar Sino también Para animar En la fe A esta comunidad De judíos Cristianos Que está a punto Por abandonar La fe cristiana La fe en Cristo Y ahora utiliza Estos ejemplos Del antiguo testamento Para confirmarles Lo que Dios Consistentemente Ha hecho Pero que En Jesucristo Ha llevado Su plan de salvación A la plenitud Así que Aquí saldrán Mencionará El autor De esta carta Varios personajes Del antiguo testamento Desempacaremos Algunos de estos Para comprender El por qué El por qué Los cita Dice Hermanos Para qué Seguir hablando Sobre el poder De la fe Me faltaría Tiempo Si tuviera Que exponer En detalle Lo que hicieron Gedeón Baruc Sansón Jefte Estos cuatro Son Jueces O líderes Del pueblo De Dios Que se mencionan En el libro De jueces Después Menciona David Y Samuel Recordamos Que David Es el rey David Y Samuel Es el profeta Que ungió Tanto a Saúl Que fue el primer Rey Y David Que sucedió Después A Saúl Como rey De Israel Y después Los profetas En lo que sigue Ahora Varios Los profetas Aunque no se Mencionan Por nombre Sus acciones Su testimonio De fe Son mencionados Dice Por su fe Ellos conquistaron Reinos E hicieron Justicia Esto Hace referencia A Gedeón Baruc Sansón Y Jefte Que fueron Jueces Jueces Del pueblo De Israel Los jueces Eran líderes Tanto Militares Como políticos Lograron Que se fueran Cumpliendo Las promesas Divinas Cerraron Las fauces De los leones Esto quizás Hace referencia A Daniel Cuando es metido En la cueva Con los leones Y los leones No lo dañan Dominaron La violencia Del fuego Esto hace referencia Si recordamos A los tres amigos De Daniel Que fueron echados Al horno Ardiente Cuando desafiaron A Nabucodonosor Rey de Babilonia Cuando Rechazaron A honrarle Tributo Honor Y Verlo como Un dios Y que dios Lo salvó Del fuego Del horno Y se salvaron Del filo De la espada Vencieron Las enfermedades Fueron Fueron Valientes En la guerra Y pusieron En fuga A los ejércitos Extranjeros Aquí entran Varios también Líderes De Israel Como también Algunos profetas Después continúa Hubo también Algunas mujeres Que por su fe Obtuvieron La resurrección De sus hijos Muertos Aquí recordamos Lo que el profeta Elías Hizo por El hijo De la viuda Que muere Esta es la viuda En Seraptá Donde Elías Se instala Y Durante el tiempo Que él está Viviendo con Esta Viuda En Seraptá Pues muere el hijo Elías Se lo regresa A la vida También El profeta Eliseo Que también Viene Que le sucede Al profeta Elías También lleva a cabo Un milagro Similar De Volverle a la vida A una A una madre Muchos sometidos A las torturas Continúa la lectura Prefirieron No ser rescatados Para alcanzar Así la resurrección Aquí recordamos Los siete hijos Que prefirieron La muerte Que Que comer Carne de cerdo Que es Que es Algo impuro Algo Que rechazan Rechazan Rotundamente La comunidad Judía Aún Hoy en día El cerdo Es visto Como un animal Impuro Así que No se consume Y aquí Tenemos En el libro De los macabeos El ejemplo De esos siete hijos Que desafían Al rey Al no darle Culto Al rey Como un Dios Continúa diciendo Unos Sufrieron Escarnios Y azotes Cadenas Y cárcel Otros Otros Fueron Apedreados Aserrados Torturados Y muertos A espada Aquí podemos Recordar Algunos De los testigos Ya cristianos Que sufrieron Por ejemplo El caso De Esteban El primer Mártir Que muere Apedreado Y en el evento En la escena En la cual Saulo Que después Es llamado Pablo Fue testigo De ese martirio Después dice Torturados Y muertos A espadas Anduvieron Errantes Cubiertos De pieles De ovejas Y de cabras Faltos De todo Aquí podemos También recordar Al profeta Juan el Bautista Estas palabras Lo describen Muy bien A él El profeta Juan Pues Es El último Los profetas Del antiguo Testamento Y a la misma vez Viene siendo El puente Del antiguo Testamento Al nuevo Testamento Pasando necesidad A puros Y malos Tratos Esos hombres De los cuales No era digno El mundo Tuvieron que Vagar Por desiertos Y montañas Por grutas Y cavernas Aquí también Recordamos La experiencia De varios De los profetas Como Elías Y Eliseo Que huyendo Del peligro De muerte Pues Se esconden En cuevas Huyendo De aquellos Que buscan A matarlos Y después Vienen estas Últimas palabras Que nos conectan Ya con lo que Dios ha llevado A cabo En Jesucristo Dice Sin embargo Todos ellos Aunque acreditados Por su fe O sea Aunque son Modelos de fe Para nosotros No alcanzaron A ver El pleno Cumplimiento De la promesa Ni Juan El Bautista Alcanzó a ver El cumplimiento De las promesas Es que Dios Había dispuesto Para nosotros Algo mejor Y no quería Que ellos Llegaran Sin Nosotros A la Perfección Aquí entra El sentido El significado De la muerte Y resurrección De Jesucristo Recordamos Hacia el fin Del evangelio De Mateos Cuando Nos describe En la resurrección Que Jesús Después Visita Sheol Que es el lugar De los muertos Y que varias tumbas Se abren Y que varios De los santos Resucitan A la vida Pues Es aquí A lo que está Haciendo referencia Estas palabras De que en la resurrección De Jesucristo Estos Estos Santos Y santas Estos Testigos En la fe En Dios Son los que Resucitaron Junto Con Jesucristo En esa resurrección Aquí Tiene el sentido De que Es Jesucristo Que En quien lleva a cabo La plenitud De las De la promesa De Dios De su plan De salvación Es en la resurrección Donde el sacrificio Mismo de Jesús El sacrificio Perfecto Que da fin A todo sacrificio De animales En el templo De Jerusalén Entonces En él Se lleva a cabo El cumplimiento De las promesas De Dios Y que aunque Estos Testigos Hombres y mujeres Que menciona El autor En esta carta Fueron dignos De De Dios Por su fe Por su testimonio De fe En Dios Pues aún así Ellos No Vieron la plenitud De las promesas De Dios Hasta la venida De Jesucristo Y que en la resurrección Entonces Ellos Ya comparten La plenitud De la vida Que aún nosotros Estamos por recibir Cuando Jesús Regrese En la segunda venida Así que con este argumento Utilizando A personajes Distinguidos Del antiguo testamento El autor De esta carta Nuevamente Quiere Quiere Recordarles A esta comunidad De judíos Cristianos Que están Por abandonar La fe En Cristo Y está Utilizando Diferentes Argumentos Para Para que no Den paso Atrás Para que no Rechacen Lo que han Recibido Para que no Regresen A lo previo Que es Incompleto Que es solamente Una sombra De la perfección O del cumplimiento De las promesas Que Dios Ha llevado a cabo En Jesucristo Nuestro Señor Muy bien Pues pasemos ahora Al evangelio De hoy Este es Uno De los evangelios Donde más Podemos Apreciar La delicadeza Del evangelista Marcos En los detalles Esta misma escena Del Encuentro De Jesús Con un endemoniado Este Que sale De De un Cementerio Si la vemos Si la leemos El evangelio De Mateos Parece una escena Totalmente Diferente Para empezar Mateo pone A dos endemoniados No sabemos Por qué Y también Mateos Le quita Todos los detalles Que En esta escena En Marcos Pues tiene Drama Y emoción Esta Esta narración En Marcos Está hecha Para una película Por la cantidad De detalles Que pone Y es interesante Como cuando Mateo Toma esta misma escena Le va quitando Todo lo que le da Todo lo que impacta Todo lo que le da Drama Y emoción A esta escena Dice El evangelio De hoy En aquel tiempo Después de atravesar El lago De Genezaret Que es otro nombre Que se le da Al lago O el mar De Galilea Aquí Jesús Está yendo Hacia la parte Oriental Del lago O sea la parte Este del lago Y se está Introduciendo A una región Que tradicionalmente No es judía Esta región Se le llama Gerasa O también Decapolis Decapolis Que significa Diez ciudades Y nos dicen Los comentaristas Que esta región Fue creada Por el imperio romano Para los no judíos Para los Los paganos Que hablaban Que hablaban En su mayoría El griego Y es ahí Donde Jesús Ahora Desembarca Porque va ahí Porque quizás Para descansar Como también Jesús a veces Fue también Hacia la costa Del mar mediterráneo A Sidón Quizás aquí también Aquí Jesús Se va a esta parte Este del lago De Galilea Quizás buscando Descanso Buscando quizás El deshacerse De las multitudes Que lo siguen Y descansar Por un tiempo Pero no Al llegar A la orilla Y desembarcar Se topa Con un endemoniado Es aquí donde entran Los detalles Que son bellísimos De esta escena Dice Apenas desembarcó Jesús Vino corriendo Desde el cementerio Un hombre Poseído Por un espíritu Inmundo Que vivía En los sepulcros Así que Vemos Aquí Si podemos utilizar La imaginación Es un hombre Que vivía Entre las tumbas Y para Para un judío Alguien que vive Entre las tumbas Ya es una persona Impura Porque pisar Pisar territorio De tumbas Es quedar Impuros Si ya con este detalle Ya se nos dice De que este hombre Es un hombre impuro Pero también Sabemos de que Es un hombre Poseído Por la forma Que está Actuando Manifiesta Una Una fuerza Sobrehumana Que no Que aún Encadenado Con cadenas Y argollas No lo pueden Detener Las rompe Y no hay gente Que lo pueda Lo pueda sostener Dice De poder De poder Sostenerlo De poder De poderlo sujetar Se pasaba Días Y noches En los sepulcros Y en el monte Gritando Y golpeándose Con piedras Otro detalle Que nos da Entender Que este hombre Está Al estilo De los Exorcistas Que este hombre Es realmente Alguien Poseído Por lo que hace Por lo que grita Donde vive Y también Por ser un lugar Un lugar Predominantemente Pagano Donde los judíos Particularmente Pensaban Que habitaba En más Gran presencia El espíritu Inmundo O el demonio Continúa El evangelio Diciendo Cuando aquel hombre Vio de lejos A Jesús Se echó A correr Vino A postrarse Ante él Y gritó A voz En cuello Así que vino Este hombre Endemoniado Desde el cementerio Ve a Jesús Desembarcar Viene corriendo A él Y es interesante Lo que antes Nadie había podido Hacer Someterlo Ahora Simplemente En la presencia De Jesús Este hombre Poseído Se somete Ante la presencia Divina En Jesucristo Dice ¿Qué quieres tú Conmigo Jesús Hijo De Dios Altísimo Es curioso Que en muchas De las escenas De posesiones Los poseídos Los poseídos Identifican claramente Quién es Jesús Aunque Jesús Los calla Y les impide Que digan algo Porque Jesús sabe De que La gente Si no entiende La identidad De Jesús Quién Quién es Jesús Pues fácilmente Lo van a malinterpretar Y es lo que ocurre Muchas veces La gente Malinterpreta La identidad De Jesús Y lo quieren Definir Según sus ideas De cómo tenía Que ser el Mesías Cuando Jesús Se autoidentifica De una forma Muy diferente Más Según El El siervo Sufriente Del profeta Isaías Y no Según Como lo querían Definir La gente Te ruego Por Dios Le dice El endemoniado A Jesús Que no Me atormentes Así que aquí Aquí Vemos una escena Muy interesante El que antes No podía ser Sometido Ni sujetado Ahora se somete Simplemente Al estar en la presencia De la divinidad De Jesús El hijo de Dios Dijo esto Porque Jesús Le había Mandado Al espíritu inmundo Que saliera De aquel hombre Así que Jesús Inmediatamente Trata de De expulsar Al Al demonio Al espíritu inmundo Que tiene posesión De este hombre Y después viene Aquí un diálogo Muy interesante Jesús Dialoga Con el espíritu Inmundo Y En cierta manera Hace un trato Con este Espíritu Endemoniado Entonces Jesús Le preguntó ¿Cómo te llamas? El espíritu Le responde Me llamo Legión Que es un término Militar Porque somos Muchos Así que Legión Significa Un regimiento Militar Así que Que el demonio Utiliza Este término Militar Que era un término Del imperio Romano Y le rogaba Con insistencia Que no Los expulsara De aquella Comarca Esa comarca Esa región Más Desde el punto De vista Judío Pues Porque son Paganos Porque No Reconocen Y no Sirven Al dios De israel Pues entonces Es ahí donde Habita Lo impuro Lo endemoniado Había allí Una gran piara De cerdos Ahora entra Este detalle De como Jesús Después de dialogar Con este Demonio Inmundo Les permite Que salga Del hombre Y se vayan A los cerdos Había ahí Una gran piara De cerdos Que andaban Comiendo En la falda Del monte Aquí este otro detalle De los cerdos Claramente Confirma De que Jesús Está En una región Pagana Puesto que Los judíos Aún hoy en día No consumen El cerdo Así que estar Aún en la presencia De cerdos Es algo Impensable Para un judío Y el hecho Que en esta región No solamente Hay cerdos Sino que Los crían Pues es clarísimo Que Jesús Aquí está En una región No judía Una región Pagana Los espíritus Los espíritus Le rogaban A Jesús Déjanos salir De aquí Para meternos En esos cerdos Nuevamente Este detalle Es bellísimo El espíritu Inmundo Le pide Permiso A Jesús Para salir Del hombre Y después Entrar A los cerdos Así que aquí Vemos En donde Se encuentra El poder El poder Reside En la presencia Divina De Dios En Jesucristo Y el Espíritu inmundo Reconoce esto No solamente Se postra Ante Jesús Sino también Le pide Permiso Le pide Autoridad Para que puedan Salir Del hombre Y entrar En los cerdos Y el Se lo permitió Jesús Los permitió Que salieran Del hombre Y se metieran En los cerdos Desde la mentalidad Judía Pues es algo Muy Muy fácil De comprender Puesto que El cerdo Es un animal Impuro Pues donde Donde mejor Que este Espíritu inmundo Resida Y no en el hombre Sino en el cerdo Que es un animal Rechazado Por la comunidad Judía Los espíritus Inmundos Salieron del hombre Y se metieron En los cerdos Y todos Los cerdos Unos dos mil Se precipitaron Por el Acantilado Hacia el lago Y se ahogaron Aquí Entra un detalle Muy interesante Dice Unos dos mil Lo cual es una cantidad Impresionante Y comentaristas Dicen que quizás Aquí Este número No es algo Que refleje La realidad Nos comentan Los comentaristas De este evangelio Que En hebreo La palabra Dos mil Y la palabra Manada Lo único Que hace diferencia Es un acento En hebreo Así que se cree De que Como se dice Mucho Se confirma De que Es muy posible Que el primer evangelio De los cuatro Que fue escrito Fue Marcos Y que fue escrito Quizás En arameo Y hebreo El arameo Era la lengua Del pueblo Y el hebreo Era la lengua Del culto Oficial De la comunidad Judía Y que por tanto Cuando se tradujo Quizás del arameo Y del hebreo Al griego Pues Ahí hubo Una mala Traducción De dos mil A manada O de manada A dos mil Y es ahí Porque pone dos mil Porque es un número Que no No es lógico Esa cantidad No es real Que pudiera existir Esa cantidad De cerdos En un lugar Como ese Los que cuidaban Los cerdos Salieron Huyendo Y contaron Lo sucedido En el pueblo Y en el campo La gente fue a ver Lo que había pasado Se acercaron a Jesús Y vieron Al antes Endemoniado Ahora en su sano juicio Sentado y vestido Y esto provoca La gente del pueblo La gente de Decapolis Les provoca miedo Al ver Al antes Endemoniado Ya sano Ya vestido Y se dan cuenta De que Están en la presencia De un hombre Impresionante Pero a la misma vez Al reconocer Lo que Este hombre Jesús El nazareno Ha hecho Al sanar Al previamente Endemoniado También están Enfadados Con Jesús Y le piden Que se marche Porque Han sufrido Una tremenda Pérdida Económica En En lo que Los cerdos Hicieron Que se echaron Al agua Y se ahogaron Y por eso Aunque reconocen El poder de Dios En Jesucristo También Están enfadados Con él Le piden Que se marche De su área Porque La pérdida Que han sufrido A pesar Del bien Que ha hecho Pues Los deja Los deja Pues Enfadados Y ahora Viene un detalle Muy interesante El antes Endemoniado Quiere Quiere seguir A Jesús Quiere hacerse Parte Del grupo De Jesús Y Jesús Le dice No Por qué Por qué Jesús Se lo impide Bueno Aquí entra un detalle Muy interesante Porque es Jesús Quien escoge Es Jesús Quien llama Y no El discípulo Quien escoge A Jesús Por una parte Se puede explicar De esta manera Y también Pues no todos Son llamados Necesariamente No todos Están preparados Para el Disipulado El tipo De discipulado Que Jesús Ha creado Para los suyos Pero Jesús Lo envía Lo envía A los suyos Para que Comparta con otros Lo que Dios Había hecho por él Y aquí también Ocurre un Un sentido De discipulado De diferente manera Porque El El previamente Endemoniado Ahora ya está sano Y ese testimonio De lo que Dios Ha hecho en él Lo que Jesús Ha hecho en él Pues ahora Irá creando En cierta manera El ambiente Para lo que viene Después De la muerte Y resurrección De Jesucristo Que no todos Necesariamente Tenemos que ir Tras Jesús Si hemos vivido La gracia De Jesús Si hemos vivido La visita De Dios Para nosotros Pues también Dios hará Con esta gracia Dios hará Con esta conversión Lo que Dios Quiera hacer Y aquí Dios en Jesucristo Envía al previamente Endemoniado Para que vaya Con los suyos Y de aquí Tendremos también El por qué Jesús cuando visita De nuevo Esta área Ya se encuentra Con gente No solamente Que lo conoce Que ha escuchado De él Sino que también Responden con fe Y esto es por El testimonio De este Previamente Endemoniado Que ahora Se convierte Digamos En un apóstol Un apóstol De lo que Dios En Jesucristo Ha hecho por él Lo cual Es algo Que nos debe De recordar Nosotros también Cuando reconocemos Que hemos sido Visitados por Dios Y que por tanto Nuestro testimonio Ahora Ahora es Es utilizado Por Dios Para que otros Sean atraídos A él Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com